¡Largaron el premio Dunin Inc! Trata de hacer la volantilación rápidamente por el centro de la pista, el número 5, Evolution 6, destira cuerpo de ventaja sobre el 9, Dark Giant. En la tercera ubicación, por dentro del 1, Italo Icon. Ganando terreno en busca de la respuesta de un guardia abierto, el 8, Chimalandra. Los competidores van en busca de la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Como puntero, el favorito, el 5, Evolution 6, marca el camino pescueso de ventaja sobre el 8, Chimalandra. A varios cuerpos lo vienen a 100 por dentro, el 1, Italo Icon. Más abierto el cuarto, el 9, Dark Giant. Viene ganando terreno por el centro de la pista, el 6, Igualó. A varios cuerpos el 4, Todo Bueno. Más abierto el 7, Viento Incauto. Enfreitan los competidores la señal de la indicatoria de los 600 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes. Luchan cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por el centro de la pista, el 8, Chimalandra. Por dentro lo viene haciendo el 5, Evolution 6. A cuatro cuerpos lo viene haciendo el 9, Dark Giant. Más atrás el 1, Italo Icon. Últimos 300 metros para el disco, pasa a comandar la carrera. El 8, Chimalandra va estirando ventaja sobre el 9. Dark Giant que abierto va resueltamente en busca del puntero y pasa a comandar la carrera. En larga carga por el centro de la pista, el 1, Italo Icon. Más atrás el 7, Viento Incauto. Último 100 metros para el disco. Va a haber lucho en los tramos finales. Y abierto pasa a comandar la carrera, el 1. Pocos metros para el disco, se impone el 1. Italo Icon. Dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Dark Giant. La tercera ubicación para el 7, Viento Incauto. Y cruzaron el disco.